Actualmente tenemos un jugador, Lino Muñoz, que puede ser candidato a ir a los Juegos Olímpicos y eso genera interés en los medios escritos, televisivos, nacionales. Pero podrías abundar el porqué. Yo pienso que, como en cualquier otra disciplina, cuando hay algún jugador que empieza a destacar en algún ámbito, puede ser el fútbol, puede ser el box, puede ser en alguna disciplina olímpica, desde luego, pues, la atención que genera en nosotros es importante. En algún país, no es como el tenis, que históricamente, el tenis México, pues, ha tenido varios jugadores. Sí, Raúl Ramírez, Rafael Lozuna, Lino Larraña, Francisco Mancini, Vicente Herrera, último el 9 de noviembre del 92, pero ya no lo tenemos. Pero ya no lo tenemos. Y entonces, en el badminton, que es una disciplina que no tiene tanto arraig, por así decirlo, de repente sale un chico, como Lino Muñoz, que empieza a tener buenos resultados, hacen muy buenos centroamericanos, hacen muy buenos panamericanos, y entonces, hoy está en vías de llegar a los dos olimpinos desde el año 2016. El simple hecho, el simple hecho de que ya tenga buenos resultados, y obtenga medalla, y buenos resultados, podio, y que le vaya bien, obviamente, a nosotros como medio de comunicación, pues, nos llama la atención. O sea, es un valor agregado a la competencia. Desde luego que sí, porque, de por sí, lo que estamos viendo ahorita, este gran título de edad es bueno, porque le da a la afición, al público, a la sociedad mexicana, pues, otro panorama de lo que es 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 lo que es. Entonces, puede venir aquí al centro deportivo de Chapultepec, participar de los juegos como afición y vamos a darles una idea de que tenés una muy buena disciplina que te lleva al límite. Y barata, ¿no? Y barata, porque los juegos son accesibles finalmente. Hace un rato estábamos entrevistando y yo estaba empapado de sudor, que quiere decir que es una disciplina que exige al badmintonista dar su máximo esfuerzo para ganar. Entonces, para mí es muy bueno. A mí una persona me gusta el badminton, entonces te gusta, estás en tu ambiente. Bueno, el badminton es un deporte que tiene 148 torpeos profesionales, tiene cuatro niveles importantes que son los Super Series y los Grand Prix y este Grand Prix y este. Este es de cuarto nivel, sin embargo, por el toque adicional de ser olímpico, pues obviamente atrajo, está la campeona Panamericana de Canadá. Entonces, sí hay jugadores bastante buenos, vino ante la ausencia de un japonés que teóricamente era el favorito, los favoritos para ganar, tiene chance para llegar a cuartos de final. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas dado tu opinión al respecto del torneo, porque sí, el deporte es como el tenis para atraer a los medios, y esto es muy importante que tiene claro, necesitamos un jugador. Sí, así es. Un jugador a quien seguir, ¿no? Pero cuando los mexicanos... ¿Qué va a pasar aquí en el badminton si todos los jugadores quedan eliminados en los cuartos de final? Vamos a suponer que Lino debe de ganar mañana porque le toca un jugador, un suplente. Así es. ¿Qué va a pasar cuando Lino, si no gana en cuartos de final y ya vas a hablar de chinguanuan o pierde interés en el torneo en el momento que ya no hay un... Yo creo que lamentablemente sí, porque la fichión, nuevamente te repito, no está tan identificada, no tiene conocimiento bajos tanto de lo que hace el badminton, pero pues de repente en un país como México en el que el fútbol es el que manda y gobierna... ¡Qué poca, ¿no? Hay disciplinas o deportes en los que pues no... no se tiene tanta... ¿Qué ha pasado en los medios que el fútbol ya agarró el 90%? Tú ya ves un periódico como El Record que ya va del 60-70% y ya te ponen... Y el Reforma, el Universal... Yo creo que todo sale... Y yo creo que esta es una cuestión cultural, ¿no? Es como, ¿o de dinero? No, ¿o de dinero? Todavía no, pero yo creo que es una cuestión cultural porque al joven, al niño, al adolescente mexicano, pues si no le va a la Cruz Azul, le va a la América o a las Chivas o a los Pumas. Entonces, es chistoso lo que te voy a decir, pero aquí en México hay muchísimas canchas de básquetbol, por ejemplo. Y no prende. Y no pega. Y el fútbol, ¿sí? Es el deporte número uno. Y quizá ahorita, por lo que estamos viendo, en el box también. Pero se puede ver lo mismo, ¿por qué está el box? La manipulación de las televisoras. O sea, esto es sencillamente, nos vamos a resumir a una manipulación de los intereses de los que tienen los medios masivos de comunicación. Pero hay interés, hay interés de las televisoras y manipulación de las televisoras porque el aficionado es lo que consume, es lo que quiere, es lo que ve. Si tú en un programa deportivo, por ejemplo, nosotros que nos digamos la media de comunicación, ¿sí? Si empezamos con una nota importante, como puede ser el triunfo del himno, vamos a hablarte ahorita, la gente al 50, al 70% no le interesa, ahora ni sabe quién es digno. Bueno, ni ganando en Indonesia, que pone 800 mil dólares, ni ganando. Si tú hablas del cabezazo que le debe dar un pintero a San Buesa, el central de clubes, la gente está metida porque va a agarrar ahí con el fútbol. ¿Qué pasó con el canal Álvaras, por ejemplo? ¿Sí? Que es donde hay, el box, es un deporte donde también no hay manipulación importante. Y repartición. ¿No? También. Yo te voy a decir una cosa. Don José Sulaiman, en Paz Descanse, él decía, el negocio tiene que repartir, ¿no? Y las dos televisoras, tanto TV Azteca como Televisa, que son las que mueven y controlan el deporte masivo aquí en México, tienen que repartirse la riqueza. ¿Cuál es? Ya no, a mí me dijo el señor Sumano, ya no hay ídolos, hay que formar ídolos, crearlos, ¿sí? Qué tristeza. Ya no hay un Púas. Ya no hay un Púas, ya no hay un Ratón, ya no hay un Rafael Herrera. Ya no hay Zandiva. Ya no hay un Vicente Zandiva. Ya no hay un Julio César. Ya no. ¿Crees que fue fabricando Julio César? El hijo, sí, y Canelo Álvarez también, ¿no? Y a ese punto es el que yo iba. De repito, Don José Sulaiman. Perdón. Estoy en una entrevista, ¿puedo colgar? Ahorita te hablo en un minuto, gracias. Seguimos. Y luego, decía Don José Sulaiman, hay que crear a los boxeadores, a los ídolos. Entonces, la carrera de Saúl Álvarez, por ejemplo, en lo personal me tocó verlo en el foro, un foro muy famoso que hay en Polanco. No, no te tocó verlo en Guadalajara, en su estandillo. Ya lo viste acá. Ya lo vi aquí, pero en campeonatos nacionales al Canelo, ¿no? Entonces, toda su carrera de Canelo fue con peleadores de medio pelo. Pero te hiciste la clave para que se hable el deporte. Pero espérame, déjame hacerte un paréntesis porque, a ver, final. Yo lo que quiero terminar es esto, ¿sí? Decía Don José, ¿cómo tenemos que manejar el negocio? Bueno, Televisa tiene un ídolo formado, que es Canelo Álvarez. Te ve hasta que tiene otro, que es José Chávez Jr. Y entonces viene el alano, viene el dinero. ¿Cuál es? Una marca de cerveza, tus manetas. Y otra marca... ¿Qué harías tú para que la repartición del dinero se diera en otros deportes? ¿Qué harías para que ese fenómeno pasara en otros deportes? No sé, no sé. A ver, a ver, vamos a componer. El tenis, el tenis. Casablanca, la Copa Casablanca se quejó de que ya no le importaba la prensa. Antes tenía la cantina más grande de Casablanca. Dejó de hacer la cantina más grande y empezó a dejar interés. ¿Qué se puede hacer para que otros deportes tengan de impacto? Como lo que pensaste, que haya un hilo. Yo creo que definitivamente la cuestión es económica, patrocinadores, que es la notificada, con los federativos, quizás... ¿Y qué hagas con los medios para que los medios se interesen? Pues traerlos. ¿Pero cómo? Si no les interesa. ¿Pero cómo, cómo? A ver, yo, por ejemplo, si yo fuera editor del financiero, y me hablan de fútbol americano, no iba a daría gorro. Pues es que también tenemos que ver, por ejemplo... O si me hablan bien de golf, me valía gorro. ¿Cómo hacían? Porque hay deportes, así te lo voy a poner, hay deportes como el fútbol americano, o el béisbol, que solamente es una temporada al año, ¿no? Y solamente hay un sector de aficionados que vayan a fútbol americano. Y quizás todo el resto del año no se preocupan por otro deporte. Pero llega la época, la primera semana del NFL, y ahí están metidos. Igual pasa en la Mayor League Baseball, ¿no? Miren el tenis con Nadal y Fede Ben-Wimble. O por ejemplo, ¿no? Pero hay este país periódico, o sea, se abren al edil, pero se están abriendo al edil, y es un sector nada más así, cuadradito nada más, ¿no? Hay, por ejemplo, todo el año hay registrados, hay masters, hay abiertos, hay opens, ¿me entiendes? Entonces, de repente, sí está bien. Yo en lo personal manejo mucha información de tenis, de Jacob, de Nadal, de Fede, de Barricka, de Ben-Wimble, de Sharapó. Oye, sí sales, ¿eh? Manejamos. Pero va dirigido a un sector, oye, sí sales de tenis, ¿eh? No tanto como tú, amigo. No, yo no dije que sé. Pero bueno, ahí me salió hasta yo, pero me dijo, oye, por cierto, Nadal, caras que lo utilizo, ¿qué es un hígado? ¿Te ha tocado ir a la lectura? Sí. ¿Qué es un hígado, no? Entonces, a ver, imagínate que yo soy Rafael Nadal. Y va a hacer una pregunta. Pues me gustaría... A ver, Fede, pregúntame la siguiente. Oye, Nadal, fíjate. Sí, así pasa, desafortunadamente. En cambio, Ruy Fede, ¿eh? O Nimo Jokovic. Jokovic, son guantes, son campechanos, ¿no? Pero a ver, la última de Nadal. ¿Qué me gustaría, qué me preguntarías si yo fuera a Nadal? Oye, Nadal, el nivel que has visto aquí en la campaña, ¿Cómo lo ves? Benito, Benito, ya viste que están volando pajaritos. El armadillo era el sangrón de su representante. Muchas gracias. Adiós, amigo. Hasta luego. Para servirte y enhorabuena. Enhorabuena. Gracias al mejor camarógrafo que hemos pedido. Luego les voy a decir quién fue. Sí, gracias.